Eurocaja Rural refuerza su solvencia al obtener un beneficio neto de 40 millones de euros durante el pasado ejercicio 2019. Los datos, que crecen en todos sus epígrafes, concluyen que la cooperativa de crédito continúa en la senda de crecimiento. Así lo certificaron el presidente de la entidad, Javier López, y su director general, Víctor Manuel Martín, durante su comparecencia ante los medios. Unos resultados que, según el presidente de Eurocaja Rural, son fruto de una gestión prudente y rigurosa basada en los valores del ruralismo. Y todo este mar en magno de datos de balance, ¿en qué se ha traducido? Pues evidentemente en una cuenta de resultados, y como ven, la cuenta de resultados este año es brutal, es una cuenta de resultados no sólida, diría yo recurrente, que yo creo que es el adjetivo que mejor se puede definir a nivel de ratios y de márgenes en la caja. Unos resultados que, según el presidente de Eurocaja Rural, son fruto de una gestión prudente y rigurosa basada en los valores del ruralismo. El trabajo de nuestra plantilla y de nuestro equipo directivo está basado en la filosofía del esfuerzo y la mejora continua. Impregnado, como no puede ser otra manera, de esos valores que nos acompañan ya hace más de 55 años y que todos conocéis que es el ruralismo que nos identifica nuestra forma de ser, pero también nuestra forma de actuar. En términos de solvencia, Eurocaja Rural se encuentra en el grupo de entidades más saneadas del país al superar, ampliándose los requisitos de capital total y solvencia exigidos por el Banco de España. Se ha incrementado respecto al año pasado en 13 puntos básicos, alcanzando el 17,19% y posicionando a nuestra entidad como una de las más solventes del sector financiero a nivel patria. Cuando se hablan de las grandes entidades con ratios de solvencia del 11, del 12, pues nuestra entidad tiene un 17,19% de ratio C1 o ratio de solvencia. Desde el año 2011, en contraposición al cierre generalizado de oficinas por parte del sector, Eurocaja Rural ha duplicado su red comercial y continúa aumentando su número de oficinas en las cinco comunidades autónomas donde actualmente tiene presencia. Hemos conseguido que abriendo oficinas y contratando personas se pueden mejorar la cuenta de resultados. Yo creo que es un mal generalizado que parece que lo que hay que hacer es eliminar oficinas de las cotizadas alialdad a toda la autoridad en prensa, 3.500 oficinas en el ejercicio de 2019. Parece ser que lo normal es despedir gente, 7.500 empleos menos en el sector por parte de las cotizadas también en el ejercicio de 2019. Y en cambio aquí, que nos hemos vuelto locos, que nos criticaban diciendo que nos íbamos a estrellar, pues lo que hemos hecho es abrir más oficinas, contratar más trabajadores y evidentemente no sobraba gente, faltaba negocio, ¿qué había que hacer? Buscarlo. Además, la entidad se ha convertido en medio centenar de localidades en la única entidad de crédito que proporciona servicios completos a los habitantes de estos municipios. Lo que ha quedado claro es que el modelo negocio practicado por nuestra entidad, pues funciona. No digo que los demás no funcionen, pero nuestro sí funciona haciendo algo que los demás han abandonado, que es abandonar al cliente, es abandonar los pequeños y medianos municipios porque se supone que no son rentables. La tecnología nos va a ayudar mucho en nuestro negocio, pero eso no quita a que tengamos oficinas y tengamos profesionales en sitios donde los demás han estado y no están ni quieren estar. Desde estas oficinas, alguno de los más de mil empleados que conforman el Grupo Económico Eurocaja Rural atiende ya a los más de 452.000 clientes con los que la entidad cerró el ejercicio 2019. Con la mirada puesta en el futuro, siempre bajo el paraguas del ruralismo, Eurocaja Rural trabaja ahora en un nuevo ejercicio donde la solidez, estabilidad y seguridad vuelvan a ser las protagonistas.